Bien, damos comienzo en esta tarde, saludamos en esta tarde a las autoridades que nos acompañan está el señor presidente Carlos Maldini, está el protesorero también de la comisión Héctor Flores, la nueva comisión de judo infantil que en esta tarde va a ser presentada también está el nuevo cuerpo técnico con su coordinador y cada profesor que va a estar desempeñando sus actividades en este año 2019 a los papás, a los niños que son los que realmente nos convocan para trabajar en este año le damos la bienvenida, gracias por su tiempo y queremos contarle parte de lo que ya en este poco tiempo que estamos como comisión, digamos subcomisión de fútbol, estamos trabajando queremos presentarnos primeramente, yo sé que hay mucha gente que se conoce, la mayoría ya nos conocemos pero formalmente queremos en esta tarde dejar presentada la subcomisión de fútbol infantil que va a estar trabajando en este año 2019 como les decía, como presidente, quienes habla, Daniel Astudillo vicepresidente, Manuel Sánchez si, no se pongan de pie, así lo vemos de lejos, todos lo conocen Manuel va a estar trabajando como vicepresidente como secretario va a estar trabajando Sorelo Anabela si, se pone de pie, también la conocen, muy bien como tesorero Kiefer Alejandro ahí está el señor de los números, el que va a estar manejando toda esa parte tan difícil de una comisión como pro tesorero va a estar trabajando Adaglia Valeria bien, ahí están, y bueno, vamos con los vocales titulares, si, hay algunos que quizás en esta tarde no están con nosotros porque bueno, están en un periodo muy merecido de sus vacaciones pero bueno, los que están se van a poner de pie, si, yo los voy a ir nombrando Juncos Julio, muy bien, allí un muchacho del club, si, un chico que ha trabajado y que ama mucho el club Sánchez Gustavo, muy bien Maraneto Cristia, no está, está de vacaciones, está en un lugar mucho mejor que este, seguramente Ludeña Fabián, está trabajando también, bien Silva Carlos, también está de vacaciones, muy bien Basis Matías, ahí está, muy bien Son parte de los vocales titulares, ahora vamos con los vocales suplentes, si Bien, aquí estoy recibiendo indicaciones directas Pintuzzi Jorge, muy bien Flores Guillermo, también está de vacaciones, me llegó una notificación hace un rato Gribaudo Adriano, muy bien Armando Valeria Bertón Enrique Ah, está de Sador, pero acá está, no, si está también Roberto, bueno Ahí lo bautizamos, para nosotros va a ser Enrique y para el registro va a ser Roberto Gione Lázaro Muy bien Gavetán María Tampoco está, no, bien Murú Alejandro Berino Marcelo Muy bien Y Víctor Cristian Muy bien Y en la parte, en la parte administrativa, sí, dándonos una mano grande y haciendo todo lo que es administración en la submisión Va a estar en este año trabajando Claudia Álvarez, no sé si está por ahí Ahí está, no sé qué hacer en el fondo, pero bueno Y Vitón Mariana Marisa Ya lo había bautizado, miren con otro nombre Bueno, yo les voy a pedir a ustedes los papás y hermanos todos juntos que podamos darle un aplauso grande a esta subcomisión ¿Sí? Que en este año va a estar trabajando con un solo propósito, sí, de que nuestros niños puedan desarrollar esta actividad tan linda como es el fútbol Y bueno, y cada uno vamos, sí, vamos a estar aportando nuestro granito de arena para que esto suceda Muy bien Ahora quiero presentarles la parte más importante o una de las partes más importantes de este grupo Que es presentarle a los que van a estar a cargo de formar a nuestros niños Los que les van a estar enseñando, los que les van a enseñar a jugar al fútbol Los que les van a enseñar el respeto Los que les van a enseñar las modalidades y todo eso Y yo quiero presentarles en esta tarde al coordinador que va a estar trabajando en este año Diego Peralta ¿Sí? Técnico de la categoría juvenil El mismo Diego Peralta ¿Sí? Preparador, después aplaudimos al final, así hacemos un aplauso solos Preparador físico, categoría juvenil Marco Gallardo A ver, se pone de pie el profe Marco Ahí lo... Sí, muy bien Técnico, categoría prejuvenil Cereza Carlos Ah, es de niñero también Fin de todas las cualidades Muy bien Preparador físico de la categoría prejuvenil También Marco Gallardo ¿Sí? Bien, vamos con el técnico de la categoría infantil Basis Elía Está de vacaciones, así que bueno, no puede estar con nosotros en esta tarde Preparador físico de la categoría infantil Boca Daniel Muy bien Técnico de la categoría preinfantil Lesta Juan Preparador físico, categoría preinfantil Boca Daniel Técnico, categoría promocional El mismo profesor Boca Daniel Y profesor de la escuela de fútbol O la más conocida escuelita Que a mí no me gusta por ahí decir escuelita Porque es como que le ponemos algo que es muy chiquito Y es algo muy poderoso Que es el lugar donde nuestros niños ¿Sí? Comienzan, hacen su primer paso En el fútbol Así que a cargo de la escuela de fútbol Deportivo Club Cultural Va a estar el señor Bioti César Y ahora sí, los invito Le damos un aplauso grande a estos chicos Que juntos vamos a estar en este año trabajando para Para que podamos Hacer que este club pueda tener sus divisiones infantiles Lo más alto de la región No sé cuántos quieren eso Cuántos anhelan eso Es uno de los propósitos por el cual estamos trabajando Yo quiero invitar en esta tarde al señor presidente del Club Cultural ¿Sí? Que él pueda darnos unas palabras Y bueno, saludarlos Buenas tardes En primer lugar agradecer la invitación Agradecerle a todos los papás y la mamá Que siempre son los que Llevan adelante Todo este tipo de actividades Quiero destacar que esta es una nueva etapa Que comienza la subcomisión De fútbol infantil Desde la comisión directiva Nosotros estamos dispuestos a brindarle todo el apoyo Como todas las subcomisiones Lo importante de esto Por lo que veo que Hay un grupo De más de 20 dirigentes Lo que a nosotros Como comisión directiva Nos pone Contentos, felices Porque últimamente estamos notando Que los dirigentes De todo tipo Están escaseando sobre todo Los dirigentes de las entidades deportivas Ser dirigente de una entidad deportiva Es medio complicado Hay que Ponerle tiempo Esfuerzo Lo que significa dinero En algún momento también hay que ponerlo Lo que significa que a veces los critiquen Porque siempre están los que creen Que las cosas son fáciles de hacerlas Yo les puedo asegurar que no es fácil de hacerlas Y los hombres tenemos Un agregado plus Lo que tenemos mujer Cuando llegamos a la casa Tenemos que aguantar a EBC Que es porque llegamos tarde Es decir, se complica un poquito más Por lo que veo Acá tenemos la suerte de que también hay damas O sea que eso Lo hace un poquito más Ameno A la cuestión Agradecerles Y aparte de brindarle todo El apoyo Decirles que Tengan Un año Tranquilo Lo vamos a ayudar en todo lo que podamos Sabemos que esto no es fácil Pero Cuando hay un grupo de gente Un equipo La cuestión se hace más simple Hay muchas más ideas Hay mucha más claridad Y bueno Simplemente también agradecerles a ustedes A los papás Porque el esfuerzo que ustedes hacen Es increíble Pero ustedes tengan en cuenta Que lo están haciendo por sus hijos Seguramente Algunos De los chicos Vayan a jugar en el club En primera Que es el anhelo De todas las comisiones De la subcomisión Y de la comisión directiva El nuestro Por más que tengamos 13 disciplinas Hay que reconocerlo Es un equipo que nació Como equipo de fútbol Allá hace 73 años Que nació el club este Cuando nació Nació nada más Que con una sola disciplina De fútbol Por eso es que a veces Se nos complica tanto Ir amalgamando Cuando a mí me toca ir A las reuniones De alguna liga O de alguna federación deportiva Y me preguntan Cuántas disciplinas tengo Y le digo 13 Todos me miran Como diciéndome También entiendo Y cuando le digo Las disciplinas que tenemos No pueden creer O sea que lo que hace El club deportivo cultural Si bien es complicado Pero las 13 disciplinas Están diciendo Que desde Córdoba A San Francisco Nosotros somos uno De los clubes Más grandes que existen Nosotros tenemos Casi 800 chicos Que comienzan en marzo De lunes a sábado A practicar deporte Lo que lo hace Más complicado Porque a pesar De que tenemos Esta cúpula A veces no alcanza Nada más que esto No quiero quitarle El protagonismo Que le corresponde A la subcomisión de fútbol Al fútbol infantil Realmente deseo Que tengan todo El éxito posible El éxito en el buen Sentido de palabra Es decir que no tengamos Ningún problema Yo creo que el éxito deportivo Para nosotros Como dirigentes Nos tiene que interesar Pero no es lo primordial Es decir Lo nuestro Es que los chicos Puedan venir Puedan practicar el deporte Y que todo se desarrolle Les vuelvo a agradecer Espero que tengan Todo el éxito realmente Y gracias a todos ustedes Por apoyar El Club Deportivo Cultural Roger Muy bien Muchas gracias Señor Presidente Y a continuación Yo quiero presentar En realidad Darle la palabra A quien va a ser O es el coordinador De este año 2019 Señor Diego Peralta Que nos cuente un poquito ¿Sí? ¿Cómo se van a desarrollar Las actividades Los horarios Para mí Las categorías Y cómo se Ya se ha comenzado A trabajar Ya con la pretemporada Buenas tardes Ante todo Agradecido Por haber venido Y seguramente Hoy día Habrán venido Con muchas dudas De lo que es Esta nueva etapa En el club Un solo objetivo Tenemos Que es Formar a sus hijos Deportivamente hablando Algo que escuchaba Recién De las palabras Que se han hablado Antes Es el tema El éxito En el deporte Nosotros Como formadores De sus hijos O de cada niño Que entra al club Nuestro mayor éxito Es Que veamos Que en ellos Aprendan El deporte Nosotros somos Los principales Responsables De presentarles A ellos Cada área De lo que implica Este deporte No presentarles Un resultado De victoria Que por ahí En el fútbol Lamentablemente Los días de hoy Está muy instado Que un club exitoso Es el club que gana Un club exitoso Es un club que forma Por ahí Y entendemos Que a veces La realidad Del club Acompaña muchas veces En los apoyos Tanto económicos O institucionales Pero nosotros Entendemos que Hay procesos Que tenemos que cumplir El primer proceso Es formar No digo que salimos A perder Ni que vamos a buscar El salir a perder El día a día O el fin de semana Lo que vamos a salir Cada fin de semana Como profes Por algo Hemos acordado Con eso El cuerpo técnico Es salir a buscar El crecimiento Individual De cada niño En el club Deportivamente hablando Para luego verlo Reflejado En lo colectivo Yo no quiero salir Campeón Si tengo chicos Que no le logré enseñar Un fundamento De lo que es el fútbol Técnicamente hablando Y sobre todas las cosas Acompañarlo Principalmente a ustedes Como familia En la formación Como seres humanos No me sirve nada Tenerlo Messi Y que no le interese Lo que le pasa A su compañero del lado O que no sepa Formar un grupo De trabajo Es muy importante La parte humana Que se está dejando Mucho de lado Por bueno Esto de lo que es Hoy en día Instalado Lo que es la competencia Creo que Son seres humanos Y nosotros Marcamos Las raíces de ellos Para cuando ellos Sean más grandes Y me dirán Por ahí ¿Qué tiene que ver El fútbol con eso? Tiene mucho que ver Porque No tienen un futuro Asegurado Con el deporte Por eso tenemos Que preocuparnos Por formarlos Como personas Para que ellos Si no es el fútbol Que sea Esa pequeña formación Que nosotros colaboramos Para que el día de mañana En su entorno En su familia En donde ellos se muevan Hayamos generado Un buen indicio Un buen camino O hayamos generado Una buena visión De ellos Como seres humanos Para que se puedan desarrollar Creo que nosotros Aportamos Una formación Muy importante Para mejorar La sociedad Porque Hemos perdido Esa sociedad En la que hay El respeto A la institución Queremos que se vuelva El sentido De pertenencia A cada niño De decir Yo lo quiero El club Voy a cuidar Como yo me porto Cuando el club Me convoca Tengo que ser Ejemplo A donde vaya De cuando tengo Una camiseta puesta Del club O representando La institución No le puede dar Lo mismo A los chicos Que tengan La indumentaria Del club Y se pongan Una pechera De una cancha sintética No puede pasar Eso Se ha perdido Mucho El de trabajar Sobre los valores Hacia una institución A la cual Hoy nos está Brindando la posibilidad De desarrollar Un deporte Entonces Nosotros queremos Trabajar Mucho en esa área Acompañar La parte Del desarrollo De lo que es El deporte Con la parte humana Gracias a Dios Este año Contamos con profesionales Que esa es la área Un poco Que también Me compite Contarles Tenemos dos psicólogos Dentro de la subcomisión Que nos han apoyado Para trabajar Conjuntamente Con nosotros Para cada uno De sus hijos O sea Hacerles ver A ustedes Que lo que estamos Queriendo llevar a cabo No es algo Tomado de los pelos Ni que hay Tampoco Vamos a ver Lo que sale Sino lo que queremos Tenemos un camino Bastante fijo Tenemos el objetivo Claro De lo que queremos Y más aún Tenemos bastante claro El camino Que vamos a seguir No queremos Cosas improvisadas Tenemos gente Que ustedes Están viendo hoy Que han sido presentados Como entrenadores Que Han dejado Hablo de la parte De coordinador Dejado Entrar El aporte Que yo les pueda dar Hacia ellos Que eso Me parece muy importante Y Están dispuestos A ayudar ¿Por qué le digo Ayudar? Porque Nosotros no podemos Tener un jugador Que sea el mejor Del plantel Cuando tal vez Sale de fuera De la alambre Y es un chico Y es un chico con miles De problemas Tenemos que también En esa área Nosotros Estar alerta Porque tenemos que ayudarnos Entre todos Creo que Vuelvo a insistir en esto Tenemos que Tener cuidado Con lo que formamos Para luego Que ellos sean parte De la sociedad Alejar Alejarlo de lo que Más podamos De lo que sabemos Que hay hoy en día En la calle Que lamentablemente Como así Hay cosas buenas Para enseñar También hay cosas Malas Que ellos Aprender En enseñarles a ellos A quién Tienen que elegir Para aprender No a Optar Para nosotros Ser una segunda opción Es que esté la casa Y que estemos nosotros Después Porque La idea es Que ellos puedan Concretar su sueño Que es jugar al fútbol Y Como verán No dije Concretar el sueño Y que sean profesionales Sino que Jueguen al fútbol Nosotros tenemos Que presentarles El deporte Somos encargados De presentar el deporte Y enseñarles Sobre el deporte Nunca van a encontrar Un entrenamiento Del club Que Tiremos la pelota Y que los chicos jueguen Ellos Todos los días De sus entrenamientos Tienen que irse Con algo nuevo De este deporte Hay innumerables Cosas Tampoco venimos A inventar nada En el fútbol Está todo inventado Lo que venimos Es aplicar Quiero aclarar esto El fútbol Ha evolucionado mucho La forma de enseñar Lo que nosotros Queremos traer Es eso Traer Nuevas metodologías De entrenamiento De lo que se enseña Dirán Profesionalizarlo Si Profesionalizarlo Hay que animarse A los cambios Digo Profesionalizarlo Es a la hora De entrenar Dejar los viejos Criterios Del deporte Porque está en una etapa Del modernismo Es como la tecnología Los celulares Mes a mes Verán que cambian Constantemente Para enseñar Fútbol Es igual Créanme que es igual Y acá habrá Docentes Seguramente Presentes Que me podrán Ratificar Lo que estoy diciendo Que incluso En la enseñanza De hoy En los colegios Que va cambiado Distinto A la que La nuestra Bueno En el fútbol Pasa exactamente Lo mismo Entonces Nosotros tenemos Que estar atentos Mejorar Lo que nosotros Sabemos Y ir aprendiendo Para poder Brindarle a sus hijos También Una actualización Correcta De lo que es Este deporte Creo que Si vamos En el camino Del éxito Como lo dijo El señor presidente El éxito Se consigue Estudiando Preparándose De parte nuestra Principalmente Y más aún Aprendiendo Enseñar Tenemos que dejar De lado Que el técnico Lo vemos Como una figura De una persona Que le gusta el fútbol Y está con un grupo De chicos La figura De un entrenador Es un formador Es un profesor He tenido La posibilidad De hacer Este curso De técnico Y Una de las cosas Que Hace mucho En la pie Es que Hemos La sociedad En sí No le da La trascendencia Que corresponde A la formación De un técnico ¿Por qué? Porque creemos Como vuelvo a decir Que es el Papa Que ayuda Sí, el Papa Que ayuda Pero también Tenemos que formar Tenemos una gran Responsabilidad Nosotros Porque tenemos El futuro deportivo De sus hijos Que no es poca cosa Y agradecido Por esta posibilidad De trabajar Y Queremos que se sumen Ustedes Como familia Hacia el club Hacia la comisión Hacia nosotros Como cuerpo técnico Que no Somos Gente aislada Que nos interesa Muchas veces Conocernos Y Toda inquietud Que tengan Bienvenidas sean No crean Que porque algo Que no esté De acuerdo O que no le guste Nosotros No queremos Recibir eso Sí lo queremos Recibir Porque de las críticas Y yo creo Que entre todos Como lo han dicho Antes Vamos a construir Un nuevo mañana Para lo que es El deporte De rollito Yo digo que El cultural A través de un proceso Creo que si ha iniciado Un proceso correcto Vamos a lograr Que sea una institución De aquellos que conocen Historia de fútbol De la que en una vez Este club Estuvo Tenemos que recuperarlo De la que en una vez